Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Concernada continúa la comunidad de Barranca Bermeja ante el rapto sucedido ayer en un sector del barrio Palmira. Hace pocos minutos en rueda de prensa la policía confirma a medios de comunicación y a la ciudad que se trata de un secuestro y continúan las investigaciones al respecto. En otras noticias, bastante alterados se ven los mototaxistas de nuestra ciudad por los diferentes operativos realizados en diferentes puntos de Barranca Bermeja por la Autoridad de Tránsito. Por su parte, la Autoridad de Tránsito asegura que está en el cumplimiento de sus deberes por la ilegalidad en nuestras calles. Estas y otras informaciones serán noticia hoy en este espacio, en lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Frenalco rechaza secuestro de menor ocurrido ayer en el barrio Palmira de Barranca Bermeja. El padre de la menor es un comerciante. A la altura del Campo 23, la Policía Nacional capturó a una mujer que transportaba marihuana y base de coca en un vehículo de servicio público que se dirigía de Cali a Barranca Bermeja. Se encuentran abiertas las plataformas para acceder a becas de educación superior en universidades de Barranca Bermeja. Enlace noticias informa los requisitos que deben cumplir los aspirantes. Comerciantes del puerto de embarcaciones aseguran que no soportan los malos olores que emanan de lo que alguna vez fue el caño Cardales. Piden la intervención de Cor Magdalena para superar la crisis que afecta a sus negocios. Consejo de Barranca Bermeja respalda los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Así lo comunicó este viernes el presidente de la Corporación Edilicia, Emel Arnache. Este vehículo de la concejal Yesenia Villamizar fue violentado por desconocidos que se llevaron de su interior elementos de la corporada. En los deportes, en un 70% avanza la instalación del nuevo césped sintético en el Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata. A las obras de adecuación se suma la instalación de la nueva pantalla electrónica con la que contará el escenario deportivo. Hoy a las 6 de la tarde en la Polideportiva del Barrio Villaluz, se jugarán los cuartos de final del torneo de microfútbol por la paz y el sano esparcimiento que adelanta la Policía Nacional. Y al cierre, adultos mayores de las comunas 5 y 6 se alistan para participar del primer encuentro deportivo-cultural en el que demostrarán habilidades y destrezas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. La Policía Nacional hace pronunciamiento oficial sobre el secreo estro a una menor de 15 años de edad, registrado ayer en el barrio Palmira. Nuestra periodista Luzmery Jaraba nos ofrece información al respecto a esta hora. Adelante, Luzmery, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de esta noticia? Buenas tardes, compañeros. En el estudio nos encontramos desde el Departamento de Policía Magdalena Medio. A esta hora nos acompaña el mayor Javier Alvear, el excomandante del primer distrito de Policía Barranca Bermeja, que nos va a hablar sobre la situación que se presentó ayer en el barrio Palmira. Mayor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Fue un secuestro? Bueno, buenas tardes. Bueno, como Policía Nacional informamos de que el día de ayer se presentó una situación en la cual sacan a una menor de 15 años con destino desconocido. En este momento nuestra Policía Judicial y el GAULA están en actividades investigativas para dar con el paradero de esta menor. Los hechos son materia de investigación que hasta el momento se están recaudando por nuestra unidad del GAULA Policía Nacional. ¿Cómo se registraron los hechos en este barrio? Como lo indico, son materia de investigación. En este momento estamos colocando todos nuestros esfuerzos y vamos a actuar con contundencia para que nuestra Policía Judicial actúe y de primero que todo con el paradero y sobre todo con la captura de estos individuos. ¿Pero qué se sabe, Mayor? ¿Fue un hombre que ingresó a la casa? ¿Qué fue lo que pasó? Como lo indico anteriormente, pues todo esto en materia de investigación. Ya hay que dejar que nuestras unidades de Policía Judicial lo establezcan para posterior a la Policía Nacional generar un reporte oficial referente a lo que pasó. Bueno, muy bien. Las autoridades nos confirman que fue un secuestro en el barrio Palmira registrado ayer en horas de la mañana. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Luz Meri. Muy buenas tardes para usted. Bueno, continuamos a la expectativa de lo que la policía pueda decir al respecto en torno a este tema que en realidad tiene muy preocupada a la comunidad barranqueña. En otras noticias, la Federación Nacional de Comerciantes, seccional Barranca Bermeja, rechaza el secuestro del menor ocurrido ayer en el barrio Palmira. Nuestro director de noticias, Pedro S. Beriche, con más información al respecto. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Saludos, buenas tardes, compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces, noticias. Se pronuncia Penalco ante el confirmado secuestro de una menor de 15 años, hija de un comerciante de Barranca Bermeja. Estamos con el presidente de la Federación en Barranca Bermeja, Alonso Sábal. Con las buenas tardes, Alonso, ¿cuál es el pronunciamiento que hace Penalco frente a este? Bueno, Pedro, primero que todo, buenas tardes. Rear un cordial saludo a toda nuestra comunidad, a nuestros comerciantes. Bueno, pues impactado un poco por la noticia porque en Barranca Bermeja hace muchos años no se había presentado un evento de esta magnitud. Teníamos una tranquilidad en este tipo de situaciones. También se involucra un menor de edad. Nosotros, pues, obviamente rechazamos totalmente este tipo de situación. Le hacemos un llamado muy cordial a las autoridades, a toda la administración, a todas las empresas, por favor, que se solidaricen y se realicen todas las investigaciones y que este tipo de situaciones no se repitan en la ciudad, por favor. ¿Padre de familia es un comerciante de Barranca Bermeja? Sí, tengo entendido que el padre de familia es un comerciante. Queremos manifestar nuestro respaldo, nuestro apoyo y apoyar a todos los comerciantes de la ciudad y reiterar nuevamente el llamado que, por favor, se controle este tipo de situaciones y no se vuelva a repetir. Concierto, esta hora de penal con frente a este plagio que conmueve a Barranca Bermeja porque se trata solamente de un secuestro, sino también de una menor de edad. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. De otra parte, transportadores informales protestaron ante los operativos de control y retenes que se realizan en diferentes puntos de la ciudad. Esta mañana se presentó una discusión entre motociclistas y autoridades de tránsito y de policía. Un conato de desorden público se registró en la carrera 11 con calle 50 Esquina. Este grupo de motociclistas expresan su inconformismo ante los retenes de control que se presentan en diferentes puntos de la ciudad. Pues prácticamente yo venía, mamita, y me los encontré de frente y me venían encima. Entonces lo primero fue correr para el otro lado y la buseta me cerró. Y que, vea, vea, por papeles, ¿qué tal? ¿Qué le importa, hermano? Yo tengo mis papeles al día. Pero mire, le quitaron la moto a mi hermano y teniendo los papeles al día, hermano. Y que porque llevaba otra atrás, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? A sentarnos en la casa, entonces, vea, pues mirando las caras de los demás y la comida que llega sola. Eliezer Fuentes, comandante 2 del Cuerpo Motorizado de Tránsito y Transporte, manifiesta que están cumpliendo con su labor cotidiana en el control a la movilidad. Nosotros, para que los motociclistas no se nos regrese en el U, como lo hacen incluso con el semáforo en rojo, para evadir el operativo, se han molestado por eso, por el control. Porque nosotros no estamos persiguiendo a ningún joven de estos, a ningún motociclista estamos persiguiendo. De manera, pues, de que yo no pienso de que, pues, yo pienso de que por qué se molestan. ¿Por qué se molestan? Si ese es el trabajo que nos compete a nosotros. Asimismo, informa que varios vehículos han sido inmovilizados hoy en Barranca Bermeja. Se han presentado la inmovilización de 15 vehículos exactamente, más o menos, otro poco más. La cordura, la tranquilidad, deben de entender que todo frente de trabajo tiene sus objetivos, sus visiones y su cumplimiento de acuerdo a lo establecido por las normas. El llamado por parte de la autoridad es a acatar las normas de tránsito y aportar los documentos al día. La autoridad reitera que continuará ejerciendo sus funciones contra la ilegalidad en Barranca Bermeja. En otras noticias, el concejal de nuestra ciudad, Yesenia Villamizar, denuncia que su vehículo fue objeto de hurto y daño en bien ajeno en hechos ocurridos en el barrio Pueblo Nuevo. Fue en este lugar del barrio Pueblo Nuevo, sector de las casas oficiales, donde desconocidos rompieron vidrios de este vehículo propiedad de la concejal Yesenia Villamizar, hurtando elementos que se hallaban en el interior del mismo. Ayer en las horas de la mañana tenía el vehículo parqueado cerca a las casas fiscales en el barrio Pueblo Nuevo. Dejamos el carro parqueado ahí, fui a hacer una vuelta, tenía una reunión en el restaurante Dalí del directorio liberal municipal y cuando mi hija fue a recoger el carro, pues se dio cuenta que le habían partido el vidrio lateral derecho y habían hurtado, pues yo creo que por estar a la vista en el carro, la pañalera de mi bebé, de mi nieto. La corporada ha dicho que no vacilará en formular la denuncia respectiva, a pesar de que los hurtados y los daños en bien ajenos sean menores. Estoy pendiente para colocar el denuncio, aún no lo he hecho, pues ayer se me presentaron dificultades para poder dirigirme a la fiscalía, pero sí vamos a colocar el denuncio, porque si no denunciamos difícilmente la policía en Barranca Bermeja puede actuar. Entonces esa es la intención en el día de hoy, ir a colocar el denuncio en la fiscalía acerca de ese hecho que ocurrió de inseguridad aquí en Barranca Bermeja. La dirigente política asegura que los habitantes del mencionado sector se han quejado por los repetidos hurtos que allí se registran. Estudiar en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. A la altura de Campo 23, la Policía Nacional capturó a una mujer que transportaba marihuana y base de coca en un vehículo de servicio público, en el cual se dirigía de Cali a Barranca Bermeja. Más o menos a la altura de Campo 23, en nuestros planes que se establecieron por unas vacaciones seguras y en paz, nuestra Policía Nacional, a través de Tránsito y Transporte, intercepta un vehículo de servicio público indicó nuevamente a la altura de Campo 23, donde registra este vehículo y al registrar también las maletas a su interior, pues se evidencia que existe un material psicoactivo. Y mirar la procedencia de esta sustancia, pues se identifica que es propiedad de una femenina, de una señora de 21 años, inmediatamente es capturada y dejada a disposición de la autoridad competente. Aquí es importante resaltar que nuestra Policía Nacional, pues a través de los diferentes planes que se ejecutan en nuestras carreteras de Colombia, se logra, pues a través de este control, poder quitar de camino toda esta sustancia que venía para el puerto petrolero, que iba a ser repartida para consumo a las diferentes partes de acá de la ciudad. Seguimos llevando a nuestra ciudad, el acontecer de Barranca Bermeja y la región, estas y otras informaciones de Enlace Noticias, las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Autoservicio La Quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Llegaron las superofertas, Más, 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 Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de julio. Tercera válida departamental en Barranca Bermeja. Este 26 de junio a las 9 de la mañana en la Villa Olímpica. Se enfrentarán las mejores categorías del deporte. No te lo puedes perder. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Una menor de 14 años de edad desapareció hace 10 días en el corregimiento La Fortuna. Con angustia, sus padres indagan por su paradero. De nuevo una madre angustiada llega a Enlace Noticias a denunciar la desaparición de uno de sus hijos. En este caso se trata de una menor de 14 años del corregimiento La Fortuna, de cuyo paradero no se conoce desde hace 10 días. Mi hija se me fue de la casa y la he buscado y no la he encontrado. Entonces pues estoy muy preocupada por ella, por eso recurrí a este lugar para que me ayude. Mi hija se llama Mariana Jiménez Moreno. Tiene 14 años. La verdad no sé cómo se fue vestida porque fue estando dormida. Mientras yo dormía entonces no pude ver cómo iba a vestir. El llamado de la madre desesperada es a que la menor regrese al seno de su hogar. Mariana, necesito verte de nuevo de regreso. Hazme saber dónde está de cualquier manera, sea llamando. Si no me quiere llamar a mí, llama a alguien de la familia. El teléfono mío es 315-262-5452 o el de mi esposo 315-304-2235. Ante las autoridades competentes ya fue formulada la respectiva denuncia. Comerciantes del puerto de embarcaciones menores reclaman atención oficial para superar crisis que representan los malos olores emanados de lo que en otros tiempos era el Caño Cardales. Como una auténtica alcantarilla descalificada por los comerciantes del puerto de embarcaciones menores, lo que antes fue el Caño Cardales. La queja la hace Urfran San Blano, reconocido vocero de esta comunidad. Y es que los olores fétidos no se los soporta a nadie y afectan el comercio de alimentos en este sector. Manipulamos alimentos, como la que sabemos que es el pescado. Lo preocupante es que en este momento nosotros vemos las aguas turbias, o sea, cantarillas. Aquí botan los perritos, botan los gaticos en la parte de arriba y es donde estaciona aquí en el sector de la rampa. Entonces es preocupante y el llamado es para esto a ver quién es el doliente o quién nos ayuda, porque aquí no estamos digamos que vengan a Cormaldalena. Pienso que es la entidad que le compete recuperar el río Magdalena. A pesar de las reiteradas solicitudes a distintos despachos oficiales en busca de una alternativa, la misma no se da. Cormaldalena debe de socavar aquí arriba un caño donde antiguamente, porque es que aquí existía un caño que entraba de frente aquí al sector de la rampa y nunca aquí, digamos, permanecía el agua estacionada, estancada. Hoy en día eso se sedimentó y pienso que Cormaldalena es la entidad que debe de ayudarnos a socavar aquí un caño para que el agua aquí en el sector de la rampa, no allá en Cardales ni en las playas, sino aquí en la rampa, el agua surja y pueda, digamos, no puede estacionarse aquí los animales podridos o el agua podrida que tenemos aquí. De acuerdo con los afectados, la alternativa es abrir un acceso del río Magdalena al caño Cardales para que las aguas fluyan. El Consejo Municipal, a través de su presidente Emel Arnache, expresó su respaldo al proceso de paz en Colombia. El presidente del Consejo de Barranca Bermeja, Emel Arnache Bustamante, asumiendo la vocería de la clase política local, saludó a través de enlace en noticia a los acuerdos logrados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Muy contentos, pues ayer se firma el cese bilateral al fuego en Colombia, como lo expresaba aquí en la sesión al iniciar, es un momento de verdad que va a trascender en la historia de Colombia. Hemos tenido más de 50 años de conflicto, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, pero yo también quiero expresarle a todos los barranqueños y a los colombianos, que en La Paz no solo se da en una firma, ni en unos acuerdos. La idea de La Paz es precisamente ahora lo que viene de aquí en adelante. El dirigente político dijo estar preparado para compartir curul con quienes decidan abandonar las armas y optar por la vida civil. El problema no es si llegan o no a la política, sino que lo hagan democráticamente. Y si sacan sus votos y si pueden sentarse y representar a un grupo de la comunidad, pues bienvenidos sean. Igualmente se ha referido el corporado a una eventual zona de concentración de las FARC cerca a Barranca Bermeja. Tenemos que tener todos los preparativos, como les digo, aquí hay dos palabras importantes que es ceder y obviamente el poder reconciliarnos. Entonces vamos a estar preparados y ese es el llamado a todos los barranqueños para que de verdad empecemos a acaparar o aceptar este tipo de personas que van a estar inmersas como si fueran la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El presidente del consejo se expresó en idéntico sentido al inicio de la sesión ordinaria de este viernes en la corporación. Y se encuentran abiertas las plataformas para acceder a becas de educación superior en universidades de Barranca Bermeja. En el siguiente espacio conozca los requisitos que deben cumplir los aspirantes. La Secretaría de Educación Municipal invita a los barranqueños a participar de las convocatorias para acceder a becas de estudios superiores en la Unipaz, Unidades Tecnológicas de Santander, Universidad Industrial de Santander, Instituto Nacional del Petróleo, Praxis y Edupol. Quiero ahí aclarar que no se llaman créditos educativos porque el crédito debe pagarlo finalmente, aquí no. Es una beca que otorga la Administración Municipal y pues el estudiante paga solo un porcentaje de esta matrícula. Es indispensable para la postulación tener claro el procedimiento y los requisitos propios del programa que ofrece la Administración Municipal. Para acceder a las becas se deben cumplir unos requisitos. Estos requisitos es el primer requisito y es que es muy importante es inscribirse y ser admitido por la institución educativa. Debe registrarse e inscribirse y cancelar una inscripción y ser admitido. Las becas son para jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Nosotros lo que hacemos también adicional a esta inscripción y a esta admisión de parte en la universidad es que en cada institución nos abren una plataforma en la página web de la universidad. Es en la página web de la universidad. La Administración Municipal no abre ninguna plataforma, ni la Secretaría de Educación, ni en la Secretaría de Educación se recibe documentación. Como contraprestación, los estudiantes beneficiados deben prestar labor social y de cultura ciudadana. Y este domingo la Administración Municipal celebrará el Día del Campesino en los diferentes corregimientos de Barranca Bermeja. Con el propósito de resaltar la labor de los hombres y mujeres que proveen de Alimento al Mundo, este domingo 26 de junio la Alcaldía de Barranca Bermeja celebrará el Día del Campesino desde las 8 de la mañana en los corregimientos del Puerto Petrolero. Es una celebración simultánea que se quiere realizar en los corregimientos de San Rafael de Chucurí, Meseta San Rafael, Corregimiento del Llanito, Corregimiento de la Fortuna, Corregimiento del Centro y Corregimiento Ciénaga de Lopón. El Corregimiento del Llanito ya tiene preparada la logística para atender a la población campesina en su día especial. 17 años después de haber celebrado este día, hoy se retoma nuevamente en esta Administración. De paso invitar a todos los habitantes del Corregimiento del Llanito a sus veredas para que el domingo a partir de las 9 de la mañana en la cancha de fútbol del barrio de la vereda Pénjamo lleguen hasta allí para que de una u otra forma se sientan integrados entre ellos mismos. Por su parte, el presidente de Junta de Acción Comunal de Meseta San Rafael, Fabio Hernández, también extiende la invitación a los habitantes de las diferentes veredas de su sector. El próximo domingo en Meseta de San Rafael, al igual que en los seis corregimientos, vamos a tener unas actividades lúdicas, están enfocadas bastante también en los niños, en la familia sobre todo. Vamos a hacer algunos encuentros deportivos, algunos concursos. La idea es pasarla en familia, retomar nuevamente eso que se dejó de hacer hace 17 años. Los pobladores de los corregimientos La Fortuna y El Centro tendrán su celebración en la cancha Tomasito Rodríguez y los del Llanito en la escuela de la vereda Pénjamo. Llegó el momento de continuar con una pausa en Enlace Noticias. Al regresar tenemos para ustedes información deportiva. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras. Participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. En Crediaportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Venga a San Autos S.A. Hasta el 30 de junio. Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Booster, Sendero y Logan. Visítenos. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Días de papá en San Autos Motor. Los viernes y sábados de junio trae tu Toyota a nuestro taller. Y por consumos superiores a 700 mil, recibe 15% de descuento en mano de obra y 10 en repuestos. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta. Siempre te da más. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado del corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. En un 70% avanza la instalación del nuevo césped. Sintético en el Estadio de Fútbol Daniel Villazapata. A las obras de adecuación se suman la instalación de la nueva pantalla electrónica con la que contará el escenario deportivo. Aproximadamente 5200 metros cuadrados de superficie abarcan las labores de instalación que se adelantan entre la moderna pista atlética y las áreas perimetrales y gradería del estadio. Fueron realizadas para habilitar áreas, oficinas, áreas comunes para darle un mejor uso al estadio. Estas obras complementarias forman parte del contrato 0331 de 2015 y que cuestan 4200 millones de pesos. A estas se adicionan obras blancas de acabado, carpintería metálica, gramilla, suministro de bancas para los jugadores y cielorrasos. Surgió luego de la finalización del contrato de la construcción del estadio. El césped básicamente se instala en el área comprendida entre la pista atlética y las áreas perimetrales del estadio. Y su objetivo es, aparte de embellecer el estadio, es brindarle una comodidad a todos los usuarios, a periodistas y jugadores. De acuerdo con el ingeniero Luis Fernando Surmay de la Secretaría de Infraestructura, quien recorrió el escenario deportivo con enlace noticias para especificar las condiciones técnicas del césped sintético que desde hace una semana está siendo instalado en el Daniel Villa Zapata, este es importado y su contextura es de 4 centímetros. De última tecnología tiene un ejemplo lietileno, es un césped que también tiene la particularidad que maneja dos colores, dos tonalidades, entonces pues con esto se busca darle una apariencia más natural. Otra de las labores que se vienen adelantando en el interior del estadio de fútbol de Barranca Bermeca, Daniel Villa Zapata, es la instalación de esta pantalla electrónica que de acuerdo a lo que ha manifestado el director de la INDERBA, Cristian Juliao, comenzará a utilizarse en los partidos que disputen este escenario deportivo Alianza Petrolera en la Liga Águila 2 2016 del fútbol profesional colombiano. Hace parte de un contrato de implementación de atletismo que oscila alrededor de los 1.800 millones de pesos, en estos momentos el contratista ya la entregó, nosotros estamos recibiéndola, metiéndola en el inventario de INDERBA, levantando el acta de recibimiento y esperamos que en uno o dos meses podamos ya disfrutar de este pantalla LED, de este tablero. Cabe destacar que el contrato de obras complementarias estaba suspendido y fue retomado hace algunas semanas para continuar dándole vida al escenario deportivo, el único de esta talla en Barranca Bermeca. Y hoy a las 6 de la tarde en la Polideportiva del Barrio Villalú se jugarán los cuartos de final del torneo de microfútbol por la paz y el sano esparcimiento que adelanta la Policía Nacional. 120 jugadores con problemas de adicción a los alucinó que nos protagonizan un espacio deportivo con oportunidades que realiza la policía del Magdalena Medio. Son ellos quienes forman parte de 12 equipos que se guerrean los primeros puestos del torneo de microfútbol por la paz. Hace ocho días empezamos un torneo de microfútbol por la paz en donde involucramos dos equipos, aproximadamente 120 jugadores, aquellos jóvenes que de pronto tienen problemas o están vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces hace ocho días empezamos con ese torneo, ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad de Barranca Bermeca. Ayer se jugaron los octavos de final y hoy comenzarán a partir de las seis de la tarde los cuartos en la Polideportiva del Barrio Villaluz y Primero de Mayo. Gracias a Dios sacamos el partido adelante y logramos ganar el partido. Me parece muy bien, me parece bonito que la policía haga eso, para reunir los barrios, para que la gente no vaya a acuerdos otros vicios, drogas, al trago o alcohol, alguna cosa así. Me parece excelente la acogida de la Policía Nacional. Sí, gracias a Dios nos sentimos bien, estamos jugando muy bien y esperamos ganar el campeonato, que eso es lo que quieren. Pues aquí en la Victoria siempre se apoya mucho el fútbol y siempre están acá pendientes cuando el partido, vienen acá a mirar, es buen fútbol. Me he sentido cómodo porque me ha ayudado bien, gracias a Dios. Tenemos buen equipo, tenemos buenos compañeros, gracias a Dios. A los cuatro primeros puestos se les entregará trofeos, bonos canjeables, cena y uniformes, esto como incentivo a los jóvenes deportistas que ven en este escenario deportivo una oportunidad de sano esparcimiento que los aleja un poco de su problemática social. A o no nuestro familiar, hay que apoyar a todos los jóvenes de Barranca Bermeja, puede ser hoy un amigo, como el día de mañana puede ser un familiar, entonces hay que apoyar a todos esos jóvenes y de paso agradecer también a la alcaldía municipal que hemos venido realizando varias campañas en pro de la comunidad de Barranca Bermeja, recordemos la campaña Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Mañana a las seis de la tarde en la Polideportiva del Barrio Santa Isabel en la Comuna 3 se conocerá al victorioso del campeonato, al ganador de la valla menos vencida y el goleador. En otras noticias, dos jóvenes futbolistas barranqueños, Josef Pereira y Diego Salcedo del Club Alianza Petrolera Sub-17 fueron llamados a formar parte de la selección de Santander categoría juvenil. Están hoy representando a Barranca Bermeja en un campeonato clasificatorio al zonal final de este deporte. El domingo anterior en horas de la mañana recibieron la noticia de la selección Santander para formar parte de ella, luego de ser analizados por los directivos quienes aprobaron sus prácticas realizadas en días anteriores en la ciudad de Bucaramanga. Se trata del delantero Josef Pereira y el arquero Diego Andrés Salcedo a quienes su trayectoria en el fútbol barranqueño ya les trae la recompensa a escala departamental y nacional. No descartan el ver muy pronto su sueño hecho realidad de ser reconocidos en el mundo del balompié. Nosotros nos enteramos ya que después de tres semanas de estar a prueba con casi 30 muchachos, el día sábado el profesor manda al listado y el comunicado alianza donde sabemos que estemos seleccionados. Pues sí, primero contento, gracias a Dios. La verdad siempre hemos trabajado aquí, trabajos centros para poder estar en buena forma. Hoy estos dos deportistas porteños que pertenecen al Club Alianza Petrolera Sub-17 se encuentran desde el lunes 20 de junio en la capital del Magdalena, dando cumplimiento al departamental nacional fase eliminatoria del Zonal, donde de los dos partidos jugados, uno empataron contra el departamento del Valle y otro lo ganaron 1-0 frente al local, Unión Magdalena. Este llamado ha sido muy bueno para nosotros como deportistas. Estamos aquí en Santa Marta tomando experiencia y ayudando un poco al equipo para ser campeones nacionales. Diego y Josep retornarán mañana hacia las 7 de la noche a Barranca Bermeca, luego de jugar su partido pendiente contra Norte de Santander. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con información de cultura y entretenimiento con Sara Narváez. Ya volvemos. ¡Electrofair! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables Reclama una boleta Además del 13 al 19 de junio Un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos Hola a todos, yo soy Magda Soy una barranquillera así bien sabrosona Y les cuento que tengo una suerte espectacular Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mi Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa Y ¿sabe qué? Yo me las sé todas por el río Y les tengo a ustedes y a usted, prima Tres tips de navegación segura Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario El que es, el que flota Dos, no salgamos en horarios no permitidos De 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres, tengamos los papeles al día Con estos tres tips vamos a estar uno a Que cuidadito con el río tú debes tener Vacaciones creativas de 13 al 15 de junio Actividades para niños de 5 a 11 años Aprende, baile, actuación y pintura En la Escuela de Arte Las Tablas Contacto al 311-872-4240 Nueva Duster Oros, la pick-up para todos Para llevar lo que quieras a donde quieras Espacio para todos y para todo Doble cabina, 5 puestos, 4 puertas ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos Pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas Contáctenos Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan Y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual Tazas increíbles Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 Número 2724, cerca del Parque a la Vida Hay un lugar Mágico por descubrir Lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color Y con ellos ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra Descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner En San Autos Motors Barranca Bermeja Supera todos los obstáculos Domina todos los caminos Nueva Toyota Fortuner Disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Llegó el momento de continuar con las buenas noticias de cultura y entretenimiento Que nos trae a esta hora del día Sara Narváez Adelante Sara Buenas tardes Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira Inicio contándoles que se acerca el día de la Virgen del Carmen Conductores de taz agremiados ya planean lo que será la celebración de esta fecha Pero que sea nuestra periodista Neila Cosio quien nos regale todos los detalles Neila buenas tardes Adelante con la información Muy bien compañeros en estudio Gracias muy buenas tardes para ustedes Y por supuesto para nuestros televidentes Y pues esta es una información de interés para todos los conductores de Barranca Bermeja Pues les contamos que ya se están organizando las respectivas actividades Para conmemorar y celebrar el próximo 16 de julio El día de la Virgen del Carmen Como es conocido Pues el día de los conductores en Barranca Bermeja Se estarán realizando diferentes actividades Pero dejemos que sea Gilberto Pérez El presidente de la Asociación de Conductores y Propietarios de Taxis de Barranca Bermeja Quien nos cuente cuáles son esas actividades que se van a estar realizando Gilberto muy buenas tardes Bienvenido a la mira Bienvenido a las noticias Y cuál es esa invitación a la comunidad en general No solamente también a los conductores Correcto Muy buenas tardes Neila muy buenas tardes a todos los televidentes Si estamos haciendo la invitación para el día 17 de julio 16 de julio perdón Que vamos a iniciar un desfile en el Parque Camilo Torres Luego el comercio Luego por los diferentes barrios Empezando aquí por la 28 Vamos al cincuentenario Y damos continuidad al desfile La invitación es para los conductores Propietarios de taxis Pero también para todos aquellos que se quieran vincular a este desfile Luego llegaremos al Parque Camilo Torres Donde vamos a desarrollar diferentes actividades Entre otras vamos a tener unas pequeñas obras de teatro Donde vamos a tocar puntos muy interesantes Una temática de actualidad También se van a repartir unos regalos Los cuales van a ser donados por los diferentes comerciantes de Barranca Bermeja A los cuales les hemos pasado una carta Bueno, listo don Gilberto Esto va a ser el próximo 16 de julio Gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias Y pues es un llamado también Aprovechan el gremio para llamar la atención de los comerciantes A que se vinculen a esas actividades Y así incentivar la labor que diariamente realizan los conductores de taxi En nuestra ciudad Y de sacarlo así como se celebra el día de la madre, del padre, del niño, de la niña En fin, también ellos quieren tener un momento y un día especial como ese Pues es la información que les tenemos por el momento Continúen ustedes en el estudio con más información Muy buenas tardes Gracias Neila, buena tarde para usted también Y por otra parte, adultos mayores de las comunas 5 y 6 Se alistan para participar del primer encuentro lúdico-recreativo Donde demostrarán todas sus habilidades y destrezas Diferentes asociaciones de las comunas 5 y 6 de la ciudad Están convocados a la programación que hace parte de una jornada llena de actividades físicas Recreativas, culturales y deportivas Dirigida especialmente a los adultos mayores 30 aproximadamente participarán de eventos como lanzamientos Marchas por relevos y marchas atléticas Con esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social Se busca resaltar las habilidades y destrezas de esta población Que pese a su edad ya se dispone para el evento deportivo-cultural La interasociación La Primera del 2016 Se realizará mañana sábado 25 de junio de 6 a 8 de la mañana En la cancha de fútbol del barrio Las Granjas Se espera un nuevo encuentro con otros centros de vida y de bienestar De otras comunas de Barranca Bermeja Hasta aquí la información de cultura y entretenimiento Recuerden, marranqueños, ustedes quedan en la mirada Yo me despido, como siempre, un besito Chao, chao Gracias Sara Y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región Antes de despedirnos, recuerden Materiales Eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida Nos vemos a las 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver Enlace Noticias Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos